Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo ver las publicaciones etiquetadas de otros usuarios, es decir, dónde se han etiquetado esas personas en Instagram. Veréis que es muy sencillo y funciona del mismo modo, ya sea que estéis utilizando un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Nos iremos a la pestaña de buscar y buscaremos el perfil que queramos ver en qué fotos se le han etiquetado. En este caso voy a escoger a Cristiano Ronaldo. Bien, una vez estemos en su perfil nos iremos a la tercera columna, que es la de etiquetados. Y ahora aquí ya nos aparecen todas las imágenes en las que se ha etiquetado a Cristiano Ronaldo. De este modo podremos ver todas las imágenes. Al ser Cristiano Ronaldo tiene infinitas publicaciones, pero si buscamos otro perfil veréis que hay muchas menos. Aquí, por ejemplo, este perfil tiene menos publicaciones. Así que nada, eso es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta no dudéis en mirarla en nuestro canal, ya que tenemos respuestas a todos los problemas y preguntas. Hasta luego, gracias.